¿Qué es lo que se puede hacer para la inversión? Para el país mantener y elevar la participación del PBI minero y sin duda aumentar las exportaciones y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, ¿no? Sin duda tenemos esa bendición de ser un país con tantos recursos mineros y tener una geología privilegiada. Lo importante es poner en valor y seguir siendo un país atractivo para atraer inversiones, para que el país tenga predictibilidad que es lo que buscan los inversionistas para continuar invirtiendo. Nosotros tenemos acá a los jugadores mundiales, las principales empresas del mundo minero están en presencia en el Perú, pero también tenemos mucha mediana y pequeña minería, ¿no? Actualmente el sector minero es casi el 10% del PIB. Tenemos presencia en 18 regiones mineras. Entonces hoy en día los inversionistas no solamente están viendo, digamos, buscando el mineral donde está, sino también están buscando que las empresas que lo producen tengan criterios ESG de primero, ¿no? Entonces todos estamos abocados a realizar las cosas bien, cada vez mejor, aplicando la última tecnología que tenemos y eso es lo que vamos a mostrar en Perumín 36, que se va a llevar a cabo en la equipa del 25 al 29 de septiembre. He tenido el privilegio de ser el presidente de Rumbo a Perumín. Hemos organizado una serie de foros, los cuales hemos puesto en la agenda temas que son cruciales para la minería. Yo quisiera parafrasear al querido Roque Benavides, quien ha dicho, lo importante no es tener el primero, el segundo, el tercer puesto, lo importante es crecer en cuanto a la capacidad de producción, superar. Hoy en día el primer productor de Chile ha tenido una producción el año pasado de 5.6 millones de toneladas de cobre, el Perú estuvo alrededor de 2.4 y de hecho tenemos el potencial para crecer. Congo tiene altas leyes en cobre y eso hace obviamente que la producción crezca, pero bueno, en verdad lo importante no es la posición, sino incrementar nuestra producción de cobre. Bueno, tenemos, si lleváramos adelante todos los proyectos que tenemos en cartera, de esos 54.000 millones que se ha hablado, 47 proyectos, el 74% son proyectos de cobre. El cobre es una de las principales en este momento minerales para, digamos, enfrentar los desafíos de la electromovilidad, como señalas, integra, digamos, todo un esfuerzo global, porque en verdad es desde acá, pero es para el mundo. Entonces, es un esfuerzo de gran envergadura que se planifica. Apenas terminó el Perú Min anterior, comenzamos a trabajar en la presente edición, número 36. Y estoy seguro porque estamos viendo las cifras de inscripciones, de ventas, y hemos superado lo alcanzado el año anterior. Entonces va a ser, sin duda, un reiterado éxito. ¡Gracias!